Nos vamos ahora a Rosario, allí está Eugenia Sermoli, ¿es? Sermoli, ¿está bien? Bueno, es periodista de Cadena 3. Hola Eugenia, Eduardo Serenelini, mucho gusto. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo es tu apellido? Yermoli. Yermoli, bueno, perfecto. Contame, ¿estás acreditada en el casamiento? Sí, estoy acreditada en el casamiento, va a ser esta noche, como bien lo sabemos. Dicen la gran boda del año, que no te gusta demasiado el tema de la boda, que te tiene un poco cansado, pero está revolucionando Rosario. Ah, sí, sí. No sé si solamente por la boda en sí, lo que va a pasar dentro de la boda, sino por las figuras internacionales del fútbol, del espectáculo, que están llegando desde la esfera de la ciudad y que eso revoluciona a todos, porque ha venido gente de todos lados, de todos, Venezuela, Chile, hay gente que ha venido del país, por ejemplo, de Colombia. Pero cuando vos me decís gente, ¿qué gente? ¿Periodistas o público en general? ¿Periodistas? Periodistas de todo el mundo, son aproximadamente 270 periodistas, una cosa así. Hay gente que está acreditada y hay gente que no, y que vinieron curiosos. Y después hay, por supuesto, fanáticos. Por ejemplo, chicas que son fanáticas de Neymar y que están en el aeropuerto hace más de 40 años. Pobre Messi, no que vayan las chicas por otro y no por él. Y bueno, pero claro, con las figuras que trae, claramente... Claro, sí. Tenía que haberlo pensado antes, dice, tenemos que traer figuras que estén por debajo de... Bueno, hay público para todo, Eugenio. Pero Eduardo Messi ya se está casando. Claro, tenés razón, sí, es cierto. Y si va a haber algún momento, no sé si ya tenés el protocolo, que se van a acercar así a la gente, a saludar, ¿algo? Mirá, es así en realidad. Las acreditaciones para la prensa de todo el mundo es una especie de corralito donde así van a poder estar lejos de lo que es el acceso a la fiesta. ¿Adentro o afuera del hotel? Es adentro del complejo, para situarlo. Está el hotel por un lado y el casino, donde tiene el centro de convenciones, por otro lado. O sea, todo tiene conexión. Pero digo, la gente va a estar jugando en la sala de juegos público general porque el casino va a estar abierto por un lado y después hay un acceso central donde ingresan directamente a lo que es el centro de convenciones. ¿Dónde vamos a estar nosotros? En el hall de ingreso a ese centro. O sea, es un paso obligado para los invitados. Es un paso obligado para los invitados, que para la prensa no, porque la prensa va a estar aislada de eso. Para darles una idea, como los Martín Fierro. ¿Vieron la entrega de los premios Martín Fierro? La prensa no entra, no ingresa. Solamente se queda en un sector, en una sala privada, donde el ganador que tiene ganas de salir, en este caso va a ser el invitado que tenga ganas de salir, lo va a poder hacer. Pero no es un paso obligado para la prensa, donde van a ingresar tipo alfombra roja y nosotros nos vamos a ver. No, no, no. Solamente los que quieran salir lo van a hacer. Y un detalle a tener en cuenta. Acá hay una cuestión comercial. Hay gente, hay muchas mujeres que van a estar vestidas por, peinadas por. Entonces, por esa cuestión comercial y por las revistas y los medios que van a estar presentes, suponemos y tenemos también la data de que muchas figuras van a salir. Igual el mejor momento sería cuando Ionel y Antonella salgan con la libreta y nos puedan mostrar, aunque sea ese detalle, que para nosotros va a ser muy importante, por supuesto. ¿Y a qué figura buscas? ¿A quién querés ver desde tu lugar de periodista? Es decir, ah, me encantaría, por supuesto imagino a Messi, ¿no? Pero ¿y después a quién? ¿Shakira, por ejemplo? Bueno, sí, Shakira la pude ver hace minutos nomás, porque arribó ese vuelo tan esperado. Desde muy temprano estábamos todos los periodistas esperando en el aeropuerto internacional Islas Malvinas. Llegó Shakira con Piqué, decíamos vuelo privado, Shakira la pude ver. Pero claramente uno busca el glamour de las estrellas y me gustaría mucho, por supuesto, verla toda luqueada para lo que va a ser la gran noche. Y después creo que a todos los jugadores, pero no por una cuestión de chorolaje, sino porque son figuras que se han juntado todas para este evento y va a ser una pasarela de gente importante. ¿Y vos cómo te vas a luquear esta noche? ¿Qué te vas a poner? Yo estoy un poco en contra del tema de los vestidos y demás, los periodistas que se creen que van a acceder a... Claro, vos estás en el corralito, estás ahí afuera, un jean, cómoda para poder trabajar, ¿no? Uy, uy, lindo pantalón, camisa, un buen maquillaje, pero digo, somos... Eugenia Guiérmoli, periodista de Cadena 3, ahí está. Pero no sos cordobesa vos, ¿no? No, sos corresponsal ahí en Rosario, no venís de Córdoba. Rosarina, Rosarina. Rosarina, Rosarina. ¿Es cierto lo que dicen de las Rosarinas o no? ¿Es cierto? ¿Qué es cierto lo que se dice de las Rosarinas? Y eso habría que preguntárselo a los hombres. Sí, bueno, en principio a los hombres, ¿viste? Tienen esa forma de hablar divina, porque son así. Pero, bueno, justamente dicen eso, que Rosarinas cordobesas compiten entre sí, son las más bonitas de la Argentina. Lo dicen, lo dicen. Ah, bueno. En varias oportunidades han venido artistas y hemos preguntado si es verdad que es necesario estar las chicas más lindas y nos han dicho que sí, pero no sé si es para comprometerse. O sea, hay chicas muy bonitas. Miren, por ejemplo, a los chicos a ver a Antonella. Sí, es cierto, sí. Las muchas gustas. Sí, sí. Y la verdad que le fue bien a Antonella, ¿no? Y las amigas, ¿viste? Que se vio ahora la foto de la despedida. Además, las amigas también son muy bonitas. ¿Te imaginás decir soy amiga de Messi? Ya con eso, ya más que si sos bonita. Y contame, ¿vos sos soltera o casada? Yo estoy ahí en el medio. Estás ahí en el medio. Bueno, o sea que ya averiguaste de los que vienen de Europa solteros. Ah, pero todos, claro, porque esta pregunta me la han hecho. Oh, qué original que soy, te das cuenta. Pero, a ver, ya sabes quién es soltero y a quién tenés que hacerle la nota con una intención distinta. No, igual me han dicho que piropean mucho. Ah, sí. Estás del hotel, más allá que sean casados, solteros y demás, me han dicho que piropean mucho y están jugando varios jugadores. Llevan la Play Portátil. ¿Qué te dicen de Aymar? De Aymar todavía no llegó. Neymar, Neymar, Neymar. ¿Qué te dicen? No llegó. No llegó todavía. Bueno, pero cuando llegue ya deben tener antecedentes. Y después está el otro, Eto, ¿no? Eto. Eto, que se había confundido. Eto, ¿no? Sí, Eto. ¿Qué te dicen de Eto? No, 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 de todo nada. Vamos, vamos, Eugenia. Dicen, no, no, dicen que tipo... Es muy mujeriego. Ah, 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 mirá, mirá. Y hoy el corralito queda cerca para hacerle la entrevista o tenés que usar eso Zoom para poder llegar a ellos. No, 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 el corralito es para hacer. Ah, ah, ah. Es la predisposición de todas estas figuras para poder tenerlos cerquitas. Está cerca. Yo creo que en muchas oportunidades se ha dado que salen. Y no creo que haya tanta prensa para nada. No, claro, sí. Sería más lindo que, bueno, que nos digan. Así que no, porque me quedé con lo que dicen las chicas del hotel. ¿Qué, piropean a las chicas en el hotel? Sí, sí, han piropeado, han piropeado. ¿Y qué dijiste? Que pasan con la Play y se la llevan de una habitación a otra y ahí... ¿Qué hacen? Piropean a las chicas del hotel y van con la PlayStation. Te vuelvo a jugar un partidito y te hablan. No, me vuelvo loca. Porque aparte hay muchos que están con sus mujeres, igual. La dejan en la habitación. Pero las mujeres por ahí están adentro. Claro. Lo que me dicen... Bueno, piropear no significa que pase nada. Simplemente, nada, es un mimito. Pero por un piropo puede llegar a empezar algo. ¿Qué es eso? Mirá a Eugenia. Mirá a Eugenia. Mirá a Eugenia. Ay, Eugenia. ¿Y qué hace si alguno te hace una propuesta non santa? Ah, no. Pero digo, por ejemplo, el Pocho Lavesi. Por decir, no estoy hablando de figuras internacionales, ¿no? Pero ven el Pocho Lavesi y te... Agarrá viaje. Agarrá viaje. No, no, agarrás viaje, pero me suena divertido. Ah, sí, claro. No agarro viaje, ¿no? Aparte es muy mujeriego. Ah, claro. No es para hacer nada serio ahí, ¿no? Tenés razón. Con ninguno. Aparte los jugadores de fútbol. Antonella, pensemos que ellos se habían separado con Lionel. Sí. Estuvieron muchos años separados. Ella estuvo tres años en pareja con otro rosarino. Y después se vuelven... Ah, no sabía yo eso. Ay, no conocía esta historia. Ella estuvo con otro rosarino ahí mientras estuvieron separados de Lionel. Mientras estuvieron separados de Lionel. Ah, mirá vos. Ellos se conocieran cuando eran muy chicos. Sí. Muy chicos. En el mismo barrio. Después se separan. Fueron, diríamos, tuvieron esa mora adolescente. Sí. Los primeros años de la adolescencia. Se separan. El padre de él se lo lleva a Barcelona para jugar. Y ella se queda en Santa Fe. Se va a estudiar odontología. Después hizo comunicación. Lo que pasa en ese momento es que ellos se ponen pareja con otro rosarino. Que de hecho en las últimas horas salieron algunas imágenes. ¿Qué va a ir al casamiento también el otro rosarino? No, no. Igual muy mal, muy mal. Haber publicado esas fotos. ¿Qué fotos? No sé, no las vi. ¿Qué fotos publicaron? Son fotos de la pareja de... Ah, no. Eso es de mal. Está mal. La verdad que está mal. Sí, sí. Fotos viejas, decís. De cuando eran noviecitos. No, está mal. Está mal. Claro, claro, claro. Hay que borrar. Hay que borrar todo y eliminar todo. Aunque a ella le debe traer recuerdos, qué sé yo. Ese primer novio. O no, primero no. Segundo. El primero fue Lionel. El primero fue Lionel, pero el primero es por casar, con el mejor jugador del mundo. Qué te importa. Qué te importa. Tenés razón. Tenés razón. Bueno, y se vuelven a encontrar y en realidad ella lo que hace, empezaron a tener un amor a la distancia, ya por el 2012. Entre el 2010 y el 2012. Empiezan a tener un amor a la distancia y tenés que aguantar, más allá del amor que tengas y demás, la distancia. Ella estaba acá en Rosario. Sí, sí, sí. Y él estaba en Barcelona. Claro, te he imaginado. Y qué se dice ahí de Lionel, ¿es mujeriego o no? No, no. Dicen que siempre se portó muy bien. De hecho, chicos... Porque parece un chiquito así sumiso, humilde, ahí no se calienta por nada. Es así, él ahí se lo vio así siempre. El comentario, digo, ¿no? Es muy, se habla muy bien de él. Se habla muy bien, está bien. La verdad que sí, siempre su idea y su ideal, siempre estuvo enamorado de la pelota. O sea, su amor era... No de la chica con que se va a casar hoy. Sí, está enamorado. Ah, ah. Pero vos pensás que cuando tuvo que elegir en su primer momento, su familia y él decidieron ir. Sí, claro. Y después el amor fue más fuerte y los reencontró. Sí, unos pesos también, ¿no? Unos euros en el medio. Claro, por supuesto. Claro, qué te... Contame, el tema seguridad, ¿se nota ahí en Rosario semejante cantidad de efectivos? Terrible. La verdad que sí, llama demasiado la atención. Para contar así y tener una idea, hay 200 efectivos de seguridad privada contratados por el casino. Después hay 370 efectivos más que son entre provincial y nacional. Iban a ser 300, pero se decidió colaborar con 70 efectivos más. Una idea para uno llegar al aeropuerto, cada 200 metros encontramos una camioneta de gendarmería, un auto de policía o camioneta de policía, otro camioneta de gendarmería y así sucesivamente hasta llegar al aeropuerto desde el Sorrento que es el inicio hasta llegar a la puerta de la Marina. ¿Y ahora dónde estás ubicada físicamente? ¿Ya estás en el corralito ahí o todavía no? Yo estoy en el medio, estuve desde las 5 de la mañana en el aeropuerto hasta que llegó Shakira y ahora estoy en el medio entre el casino y el aeropuerto para ir a cambiarme, para prepararme porque después vuelvo a las 4 más o menos, estaría llegando Neymar, muy cerquita de lo que es el casamiento. Upa, claro, llega sobre la hora. ¿Y a Shakira pudiste hablar? ¿Habló con alguien? ¿O pasó de largo? No, de hecho el avión aterrizó en un sector muy difícil para la prensa, se lograron capturar algunas imágenes, pero la verdad, digo, había periodistas que estaban haciendo guardia desde ayer y la imagen fue muy pobre, se situaron en un lugar bastante difícil. El aeropuerto y la seguridad que hay no permiten ni a la prensa, ni a los curiosos, ni a nadie poder llegar a verlos. Sí, la primera tanda de futbolistas que llegaron... Pará, entonces fuiste hasta ahí, sin sentido, porque no viste ni el avión, ¿eh? Sí, sí, apenitas, apenitas la puedo ver. Al final te hicieron ir hasta ahí, pobre, trabajar. Y ahora que tenés peruquería para decir, te vas a arreglar, cambiar, antes de ir al corralito... Arreglar, cambiar, me voy a ir a ver si se va a verlo a Neymar, y después directamente al corralito a las 5 de la tarde. ¿Y les van a dar algún catering, algo, qué se dice? ¿Querés saber qué nos van a dar de comer? Sí, dale, por favor, contame. Empanada, empanada de morcisa. Ah, sí, está muy de moda, está muy de moda. Sí, sí, está muy de moda. Bueno, empanadas después de roquefort, tipo gourmet, porque van a ser como de... Bandejeo, ¿no? Va a ser bandejeo para ustedes. Sí, verdeo. Después van a ver sándwiches de miga para jamón crudo, va a haber de jamón y queso, de rúncula, nos decían también. Los que no quieren comer en la fiesta se lo dan a ustedes ahí. Dicen, esto no lo van a querer en la fiesta. Es una comida cómoda. Es cómoda, es cómoda porque van a estar, pero adentro, no afuera, está dentro del complejo. Dentro del complejo, o sea, la gente que va, los que van a cenar adentro de los invitados. Sí, 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 te entiendo. Bueno, pásalo bien. ¿Pueden ir al casino los invitados? Sí, conmigo. Y yo, conmigo, a las salas VIP del casino. La idea no es que te vas a ir en el medio del casamiento a jugar. Y escúchame, ¿no tenés alguna amiga ahí en el hotel que trabaje ahí? Sí, tengo varios. Y ahí es donde tenés que te presten el uniforme y metete. Lo pensé, lo pensé. Pero pasa que le hicieron a lo mejorcito del hotel. Por ejemplo, la gente de la cocina, los mejores de la cocina eran quienes iban a servir. Los mejores de limpieza iban a ser quienes iban a estar a cargo de los baños de justamente... ¿Y alguna de tus amigas o amigos es a quienes le los piropearon? Sí, a una de las mucamas. Amiga tuya. Es conocida. Y no nos dejan trabajar con celulares, ¿no? ¿Qué le dijo? No. ¿Qué le dijo? No, no, que piropearon. ¿Pero qué le dijo? Qué linda sos. Te espero. ¿Querés tomar algo? ¿Qué le dijo? No, no, tanto así, no. Ah, ah. Pero sí de piropear, Rosarina linda o decir cosas así. ¿Y tu amiga qué le dijo? A todas le dirás lo mismo. No te quedes solo con eso, ¿eh? Yo creo que lo exageró un poquito más. ¿Tu amiga? Sí, sí. Claro. Me parece que lo exageró un poquito más. ¿Y quién fue el que le dijo eso? Dicen que estaba Puyol y no sé qué otro jugador estaba con eso, pero que estaba en ese momento y que no la cargaron, la piropearon. La piropearon, está bien, está bien. Bueno, pero eso pasa en todos lados y me parece bien. Bueno, ¿estás contenta que te toca este trabajo? Sí, sí. Hoy es un día muy especial, ¿no? ¿Estás contenta? Yo hace muchos años que trabajo en prensa de espectáculos. Ajá. Después, bueno, por cuestiones laborales empecé a hacer de todo tipo de periodismo y no solamente en esto, pero al principio me parecía como que era algo más. Y después entendí que estaba buena la posibilidad de decir, vamos a participar de un evento que va a ser relevante para la ciudad. Sí. Si vas a tener una boda o no, juntan a muchas figuras internacionales y figuras que sería muy difícil, excepto por un mundial, que pudiésemos llegar a tener todas juntas en... De todos modos me parece que la figura más importante y relevante hoy, más allá obviamente de los novios, es Shakira. Después no, después no tenés gente que así, que masivamente... Porque yo tiralo de todo, cualquiera, a Puyol ahí por Rosario y nadie lo conoce, no creas, salvo el que es bien futbolero, qué sé yo. A Shakira sí, pero el resto así popular y reconocido me parece que Shakira, ¿no? Y de los nuestros Tinelli. Después... Sí, claro. Pero pasa que a Tinelli lo podemos ver en cualquier lugar. Claro, claro. Y mismo a Messi, es lo que yo decía, él siempre elige la ciudad para vacacionar y... Está bien. O sea, a él lo vemos. Aprovechemos por Leymar, aprovechemos por Shakira y por todos esos que no sabemos cuándo vamos a tener. Sí, sí, sí. Como experiencia creo que va a estar bueno. Ya está, lo que se vivió en la previa, esta noche va a ser la ceremonia y esta noche todos vamos a tener lo mismo. Bueno. El desafío fue lo anterior. Rápido te digo, me habías preguntado por la comida, son estaciones. Sí, eso ya lo vimos, sí, lo dijimos hace un ratito, lo dijimos hace un ratito. Eugenia, te mando un beso, muy buen trabajo, sos muy simpática, te va a ir muy bien. Te felicito, Eugenia, gracias. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Eugenia Yermoli, es periodista de Cadena 3, muy simpática la chiquita, la verdad, muy simpática. No, en serio, te digo, no es que se queda sin palabras. Ahí está, habla más que vos, Nico. No sé, ¿cómo vas a hacer? ¿Este sabés qué estuvo haciendo, Juancito? Bueno, googleándola, a ver cómo es, mostrala, a ver, a ver a Yermoli, ahí como la pusimos sin foto, a ver. Acá está. Ah, mirá qué interesante. Bueno, ya volvemos, vamos. El Locutorio. El Locutorio.